Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, damas y caballeros colombianos, ciudadanos del mundo, nuestro saludo respetuoso desde la red de emisoras de la Radio Nacional de Colombia en toda la geografía nacional. Aquí comenzamos Voces del Senado. Este es el programa institucional del Senado de la República para que usted se entere del trabajo legislativo que tiene que ver con usted, con la política, con decisiones trascendentales, con reformas. Con su presente y con su futuro. En nombre de Iván Name, presidente de la Corporación, Robinson Castillo Charriz, este equipo de comunicadores liderado por Diana Morales, Geraldine Ávila, Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Hernando León Banegas, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto, le decimos muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Bienvenidos a la información. Las altas temperaturas en Bogotá que rozaron los 24 grados, rotos termómetros en la costa norte colombiana, el mundo experimenta el cambio climático, Colombia, incendios forestales, sequías. ¿Qué está pasando? La periodista Diana Morales habló con la senadora Isabel Zuleta. Esta es la información sobre el cambio climático en nuestro país. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros en esta mañana de domingo. Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Es por esto que para nuestra nación es fundamental darle la atención de forma inmediata. Preocupación que siente la senadora Isabel Zuleta del Partido Pacto Histórico, quien explica las razones por las que el gobierno debe tener como prioridad este tema. Escuchemos. Bueno, decir que la situación de incendios se pudo prevenir, nuestro presidente lo anticipó con mucho tiempo, que las soledades de calor hacen parte de la crisis climática que estamos viviendo, así como en este momento podemos anticiparnos a unos mayores niveles de pluviosidad con el fenómeno de la niña. ¿Eso qué quiere decir? Que así como en este momento estamos viviendo las soledades de calor y los incendios, en muy poco tiempo vamos a estar viviendo muchos derrumbes, como los llamamos nosotros coloquialmente, o movimientos en masa que nos afectan las vías, que nos afectan en los territorios, que afectan los cultivos, pero también en las zonas bajas, inundaciones. Las situaciones de cambios extremos afectan la producción agrícola y nos afectan a los seres humanos. Eso ya lo sabíamos, porque Colombia es un país maravilloso, pero también está en un alto riesgo. Es maravilloso en términos de biodiversidad, maravilloso en términos de agua. Nuestras cordilleras son increíbles, pero nosotros estamos cerca de la línea del Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en mayor peligro para esa crisis climática que en los países que están en el norte o en el sur. Hoy lo que podemos decir es que trabajamos los ambientalistas todos los días para aumentar la conciencia y el relacionamiento con la naturaleza. Si no somos conscientes, no lo vamos a lograr. ¿Y cuál es el mensaje que usted le da a todos nuestros oyentes para que realmente empiecen a cambiar estos comportamientos? Bueno, el mensaje es que sin ambiente no podemos vivir, no podemos respirar, no podemos tomar agua. Lo más básico de la vida depende de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, hay que ser más juicioso, hay que ser más cuidadoso. Yo quedé aterrada con los cerros, con los cerros aquí en la ciudad de Bogotá. No los había visto de esa manera, pero no aterrada por los incendios, porque estoy acostumbrada, en mi territorio se presentan mucho. El campesino utiliza esta práctica para el cambio de cultivos, para cultivar en esta época de manera controlada, pero no había visto que los cerros estuviesen completamente destruidos, como lo están sembrados de pino, sembrados de eucalipto. Ahí no hay ecosistema, ese no es el ecosistema de acá. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Precisamente cuando se incendiar. Lamentablemente nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Arrancó la discusión de la reforma pensional en el Congreso de la República. ¿Qué pasó esta semana? Informa Enrique Castañeda. Ollentes, en plenaria del Senado empezó el debate de la reforma pensional, que estuvo muy agitado. La presidenta de la Comisión Séptima, la senadora Marta Peralta, nos dio sus opiniones al respecto y el ánimo que hay en el Senado para sacar adelante esta iniciativa, que es bandera del gobierno del presidente Petro. Yo pienso que hay suficiente ilustración por parte del Congreso de la República y que existe un compromiso con los ciudadanos de que el Congreso le diga si apoya o no esta reforma pensional. La senadora del Partido Colombia Justas Libres, Lorena Ríos, habló sobre la proposición de archivo de la iniciativa, según ella porque se vulneran algunos principios constitucionales. Porque se están vulnerando principios constitucionales. Sostenibilidad financiera es un principio constitucional que se vulnera en todo el proyecto de ley. No hay una claridad y nunca hubo claridad en el curso del primer debate sobre los costos fiscales reales de la reforma. Y se está quedando un hueco fiscal sin precedentes en el país. Tercero, nuestros jóvenes tenemos que proteger y a las futuras generaciones que están y que quieren cotizar y se van a pensionar, se les garanticen sus ahorros pensionarios. También tuvimos la oportunidad de hablar con el viceministro de Trabajo, Daniel Jaramillo. Él nos habló de las cuatro ponencias, de los pilares de la reforma. También no los explicó y nos contó de los esquemas de las pensiones para nuestros oyentes agricultores. Hay un pilar solidario en el que se va a atender a la población vulnerable con una renta que se triplica de 80.000 a 223.000 pesos. Un pilar contributivo en el que vamos a entregar rentas vitalicias para que las personas tengan un reconocimiento en su vejez. Y un pilar contributivo en el que todos los colombianos y colombianas vamos a cotizar a colpensiones hasta tres áreas mínimos y el exceso de lo que recibamos va a ir a los fondos privados para garantizar la sostenibilidad del sistema, la cobertura y la equidad. En la reforma pensional hay esquemas específicos de cotización, incluso por periodos de cosecha, incluso por periodos inferiores al mes, que es la gran barrera que hemos encontrado de acceso al sistema. Se relajan todas esas barreras y se facilita el ingreso para que tengan mecanismos de formalización y de cobertura de riesgos del sistema de seguridad social. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Más reacciones con relación a la llegada de Salvatore Mancuso y su aporte a la verdad, ¿qué dirá Salvatore Mancuso ante las autoridades en Colombia? Cabe la pena destacar que ha sido designado gestor de paz por parte del gobierno. Hernando León Banegas tiene más reacciones. Con la llegada a nuestro país del excomandante de las autodefensas, Salvatore Mancuso, desde el Senado los pronunciamientos no se hicieron esperar. La vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, hija del inmolado y asesinado comandante del M-19, Carlos Pizarro. A pesar, pues obviamente, de la historia sangrienta que su nombre ha significado en este país, pues por supuesto es la voluntad de contribuir con la verdad y la reconciliación. Nosotros siempre hemos dicho que la verdad de este país no debió ser extraditada, que debieron existir compromisos claros para que quienes habían sido extraditados pudiesen contribuir con la verdad en el país. Y por supuesto, esa ventana se abre ahora con la llegada de Salvatore Mancuso. Con las medidas de protección establecidas desde la Casa de Nariño y la proximidad de una nueva versión ante la JEP de Salvatore Mancuso, los senadores de la Alianza Verde, integrantes del Pacto Histórico, pidieron que la verdad de las versiones rendidas como aporte a la verdad histórica del país y contribuir a la paz verdadera sean las ciertas. El senador Fabián Díaz. Yo creo que es importante ese reconocimiento de la verdad, pero que realmente sea la verdad verdadera. Aquí hay que tener presente que hay muchas personas que han buscado acogerse a la JEP y que pese a los esfuerzos han sido rechazados porque no aportan realmente a la verdad, hechos, ubicaciones, información que realmente nos permita a nosotros reparar. Y para reparar necesitamos conocer la verdad. Entonces, celebramos, bien sea Mancuso o cualquier otro actor del conflicto que esté dispuesto a hablar, que esté dispuesto a reparar, que esté dispuesto a contarnos a nosotros, a la sociedad colombiana, al país, qué fue lo que pasó, qué es lo que se desconoce, qué es realmente lo que aconteció. Nos cuente también la verdad que muchos se habla, pero poco se conoce. ¿Qué pasó con la moción de censura a la exministra del Deporte Astrid Rodríguez en el Senado de la República? La nota completa con el periodista Rodrigo Meléndez. Hola, muy buenos días. Tal como estaba previsto, se llevó a cabo la votación de la moción de censura contra la exministra del Deporte Astrid Viviana Rodríguez. El resultado de la votación fue de 30 votos, 22 a favor y 8 en contra. Se necesitaban 54 votos para poder aprobar la moción de censura. El artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, en su literal 9, dice, en la parte final, la aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Entonces los analistas decían, si el resultado de la moción de censura es que el ministro sale de su cargo, esta moción no tenía ningún efecto, por cuanto ya la funcionaria no era ministra del gabinete del presidente Petro. Antes de votarse esta moción de censura, senadores de la oposición manifestaron su opinión. Andrés Guerra, del Centro Democrático. Sí, hay que votarla. Acompañamos el proceso desde el primer día. Lo que pasó con los Juegos para Barranquilla es nefasto como mensaje para el país. Y además, el dolor que queda en los deportistas colombianos que se vienen preparando en el ciclo olímpico. Eso no puede pasar desapercibido. Y hay que votar a favor de dicho tema hoy en la plenaria. El senador Antonio Zavaraín, de Cambio Radical. Yo pienso que, de todas formas, ella ya renunció, ella hoy no es funcionaria, pero es un precedente en razón de las falencias que hubo, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago para que se realizaran los Juegos Panamericanos en Colombia. La ministra es un fusible, y se fue la ministra. Pero para nadie es un secreto que eso no se pagó porque el presidente no quiso que se pagara. Así de sencillo. En el recinto solamente votaron 30, 22 votos a favor y 8 en contra. Y queremos recordar que la bancada del Caribe en el Senado supera a los 31 senadores. Es decir, que ni siquiera la bancada del Caribe votó para la moción de censura. Seguramente ese será un tema de análisis dentro de esa bancada. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico visitas guiadas congreso arroba senado punto gov punto co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Colombia será la sede de la COP16 y con este anuncio hecho por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, se da paso a uno de los eventos más importantes que tendrá el país en este 2024. El evento está relacionado a la Convención Universal de Derechos. El evento está relacionado a la Convención Universal de Principios que reconoce la existencia de un cambio climático debido a la actividad humana y atribuye a los países industrializados la responsabilidad principal para luchar contra este fenómeno. Dentro de los objetivos a lograr en la COP de este año se encuentra el definir la conservación de al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas, así como la restauración del 30% de los ecosistemas degradados, entre otros. Desde el Congreso, la senadora Esmeralda Hernández celebró este logro para el país. Yo creo que es un mensaje muy importante al mundo y al país. La ciudad de Cali hace parte del litoral pacífico, la región pacífico, que además es una región biodiversa, una región que condensa incluso toda la riqueza cultural ambiental del país y que de verdad es hora de que se ponga en el centro también de la política pública, de que el país voltee a mirar no solamente a la ciudad de Cali, sino a Nariño, al Cauca, al Chocó, que son departamentos que históricamente han sido olvidados. A mí me parece un mensaje maravilloso. Felicito a la ciudad de Cali, felicito a los caleños y pues bueno, allá estaremos muy pendientes de lo que se define en ese encuentro. Asimismo, la senadora de la coalición del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, destacó los esfuerzos que se encuentra haciendo el gobierno nacional por trabajar en favor del medio ambiente. Yo creo que el gobierno ha hablado de varios temas en términos de energía. Hay varias apuestas, no solamente la energía solar, está la energía eólica, está la conformación de una cosa que me parece muy innovadora, que son las comunidades energéticas en este país. Todavía hay una muy buena parte de la población, sobre todo en el sector rural, que no tiene acceso a la energía y que no se resuelve necesariamente con las formas tradicionales de solventar energía eléctrica, sino que se abre la posibilidad a la generación de comunidades autosostenibles, es decir, que ellos mismos generen su energía para el abastecimiento diario y para garantizar los temas mínimos. Es una apuesta que me parece muy, muy importante. Esta cita, que se realizará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año, reconoce la capacidad de Colombia para liderar la construcción de un planeta más sostenible, así como brindar un impulso global para la protección del medio ambiente, la defensa de la vida y la biodiversidad. De igual manera, el evento espera reunir alrededor de más de 190 países en la sucursal del cielo. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. El presupuesto general de la nación, las inversiones en distintos frentes de la economía y del país en lo social, ¿se habla de una adición presupuestal? La noticia con Hernando León Banegas. El ministro de Minas ratificó en el Congreso una presentación de adición presupuestal producto de la actividad mineroenergética del país. En general, los ingresos de la nación por concepto de este sector de minas y energía, petróleo, gas, en fin, es cerca del 40%. Parte de lo que implica precisamente la transición energética es usar estos recursos para ir transitando a una nueva economía, que es una economía descarbonizada. Eso es la transición. Usar los recursos que nos deja el petróleo y el gas mientras vamos logrando que tengamos una economía descarbonizada, promoviendo el turismo, promoviendo la agricultura, ese dinero lo tenemos que usar en ese propósito y es parte de lo que ponemos en las adiciones presupuestales para que los programas de agricultura, reforma agraria, transición energética, protección ambiental se puedan ir desarrollando y logremos la transición. El ministro de Minas, ingeniero de profesión Andrés Camacho, ratificó que los más de 35 billones de pesos tendrán una destinación específica en cuanto a apalancar la transición energética. Pueden ser tres puntos porcentuales del PIB. Puede ser más o menos en esa medida. Y esos recursos deben ayudarnos a apalancar la transición energética que es lo que estamos buscando hacer. ¿El tema de las energías renovables como tal repunta ya Colombia en tema de energía solar? Nosotros tenemos una gran capacidad y ya hay dos grandes noticias. La subasta de energía de la semana pasada logramos que fuera 99% asignación de energía solar, primero. Y segundo, hemos logrado ya avanzar en el desarrollo de muchos proyectos eólicos solares en el país. Así que estamos transformando nuestra matriz energética, que es una gran noticia. Fue radicado un proyecto para conmemorar todo lo que ocurrió, para recordar, para rendir tributo con relación al exterminio, dicen algunos, de la Unión Patriótica, informa Enrique Castañeda. Ollentes, muy buenos días. Las senadoras del Pacto Histórico, Jael Quiroga y Aida Bella, en compañía de miembros de la UP, se reunieron en el Salón de Sesiones del Senado de la República para la erradicación del proyecto de ley en el que se conmemorará a las víctimas del genocidio de los militantes del Partido de la Unión Patriótica a finales del siglo pasado. Según la senadora Quiroga, el objetivo del proyecto es que las instituciones educativas públicas se enseñe este suceso en la historia del país y que se lleven a cabo jornadas referentes al Día Nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Creo que hay una conciencia, además de lo que le pasó a la Unión Patriótica, lo está diciendo una instancia internacional del continente. Primero lo afirmó la Comisión Interamericana, ahora tuvimos una sentencia de un tribunal interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 30 de enero del año pasado notificaron la sentencia y esta que ya no es una recomendación sino una orden de la Corte Interamericana es que podamos tener un día al año para conmemorar el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. Hace 19 años pasamos un proyecto de ley similar y no fue aprobado porque aún hace 19 años había una estigmatización muy grande contra nosotros. También la senadora Jael nos explicó por qué se escogió el 11 de octubre como la fecha de la conmemoración. Escogimos a Jaime Pardo Leal porque Jaime Pardo Leal fue el primer presidente de la Unión Patriótica cuando se fundó y era un hombre que tenía una gran convocatoria, un gran consenso porque era profesor de la Universidad Nacional, el fundador de Azonal Judicial y Azonal le conmemoraba todos los años su aniversario. Entonces era como el que más se conocía, el que habíamos sentido muy notablemente porque era un hombre muy simpático, amplio y vivía haciendo chistes a toda hora. Era muy, muy lindo. Era Jaime Pardo. Este fue un informe de Enrique Castañeda para Voces del Senado. Un proyecto de ley del Partido Liberal entregará subsidio a madres en condición vulnerable que se encuentren en licencia de maternidad. Esta información con un alto contenido social y de gran importancia para el país. Desarrolla la información Rodrigo Meléndez. Hola compañeros, muy buenos días. Un proyecto de ley del Partido Liberal ha sido radicado en el Congreso de la República. La esencia del proyecto es brindar un apoyo económico a mujeres en licencia de maternidad que actualmente no cotizan en el sistema de salud. La medida cuenta con el aval del Ministerio de Salud, en cabeza de su titular Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha asegurado que la iniciativa busca brindar un apoyo económico a las madres que tienen dificultades salariales y que, por supuesto, no cuentan con todas las garantías para proteger a sus hijos. La senadora Laura Fortich amplía la información. Bueno, esto es una iniciativa del Partido Liberal. El ministro de Salud la ha dado hoy en la audiencia. Habló de ella. Por supuesto hay que dar su discusión dentro del Congreso, pero lo importante es que se visibilice las madres cuando están en su proceso de licencia de maternidad, que de pronto no gozan de tener una protección de licencia de maternidad y que ellas puedan acceder a unos recursos subsidiados con el propósito de que tengan un ingreso en medio de esta licencia. ¿Y en qué estado está el proyecto? No, en este momento acaba, pues está un proceso ya erradicado y pues tendrá, y se dará su proceso dentro del Congreso Largo. Hay que resaltar que las mujeres que podrán ser acreedoras a este subsidio únicamente serán aquellas que ya hayan dado a luz y que además demuestren que han asistido a todos los controles prenatales exigidos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Las empresas prestadoras de salud, las EPS, participaron en la implementación del nuevo modelo de salud que propone el presidente Petro? Esa es la pregunta. La respuesta en el informe con Alexander Ariza. Si bien no se ha finalizado la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, desde el Ejecutivo hubo un pronunciamiento esta semana ante la posibilidad de que la EPS Sura se convierta en la primera gestora de vida y salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. La entidad de carácter privado se alinearía de acuerdo al nuevo modelo de salud como primera entidad en implementar dicho modelo. Desde el Congreso, la medida ha sido vista con buenos ojos, pero advierten que es preciso discutir tanto el proyecto en el Senado como las condiciones bajo las cuales aplicarían los procesos en dicha empresa prestadora de salud. Así lo manifestó el senador del partido de la U y médico, Antonio José Correa. Parece que lo ha hecho un gran asegurador del régimen contributivo en el país. Daba un ejemplo hacia un paso que se debe dar dentro de una transformación que quiere un proyecto de ley que ha radicado el gobierno del presidente Petro. Por supuesto que deben existir puntos que generen consenso tanto en todos los actores del sistema por el bienestar final. ¿Cuál es el bienestar final? El usuario, el paciente colombiano. Todos los esfuerzos que se hagan dentro del marco de la ley, dentro del marco de la mayor voluntad que tengan los aseguradores por mejorar la atención en salud son aplaudibles y exaltables dentro de nuestra democracia. Y desde el legislativo decimos, sí, por supuesto, es un primer paso y eso va a ayudar a dinamizar que con uno de los actores más importantes junto con los pacientes, el gobierno y el legislativo, se pueda hacer un gran acuerdo donde existan puntos de acuerdo en donde todos tenemos la gran intención de que mejore la salud de los colombianos, pero los puntos donde haya disenso, buscar cuál es el más conveniente también para el paciente o para el usuario colombiano. Es así como la empresa prestadora de salud, Sura, ha hecho acercamientos al ministerio con el fin de acelerar la transición de la EPS a gestora y dejar de asumir el riesgo financiero en el mercado. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Conozcamos cómo se movieron los senadores a través de sus redes sociales, unos muy activos, otros menos, pero la actividad la registra Geraldine Ávila. Y en lo más viral de esta semana tenemos a la senadora Paloma Valencia, quien en su cuenta de Instagram hace una denuncia acerca de que el Gobierno Nacional no ha puesto en marcha el programa para adultos mayores. La senadora cuestiona por qué el gobierno esperaría a que se apruebe la reforma pensional para dar solución a esta población. Escuchemos a la senadora del Centro Democrático. ¿Qué ironía es la del Pacto Histórico? Ahora hablan del programa del adulto mayor. Yo les recuerdo que el presidente Uribe dejó 900 mil ancianos y que no se necesita ninguna reforma de ley, simplemente poner la plata para llevarle el subsidio a los adultos mayores. No les vengan con el cuento a los colombianos de que la reforma pensional de eso depende el ingreso de los ancianos pobres. No es verdad. Este gobierno se ha gastado este año 9.5 billones de pesos en burocracia para nombrar a los amigos y para regalarle mermelada a todo el mundo para que los congresistas le pasen la reforma laboral, la tributaria, la de salud y esta de pensiones. No es verdad que se necesite una ley para llevarle el subsidio al adulto mayor. No le digan mentiras a los colombianos. Ahí está la plata en el presupuesto general. Y si se apretaran el cinturón y dejaran de repartir puestos, 700 puestos para el Ministerio de la Igualdad, 1.000 puestos en el SENA, 10.000 puestos en la DIAN, gástense eso en los adultos mayores. No nos vengan con el cuento de que esto tiene que ver algo con el adulto mayor porque no han hecho nada. Llevan un año y medio, casi dos, y todavía no han subido un solo anciano ni un solo peso. No nos vengan con mentiras para venirle a echar la culpa a la oposición de la ineptitud y de la tacañez. Yo sí les voy a contar qué es lo que le interesa al presidente Petro de la reforma pensional. Que va a coger los ahorros de todos los colombianos para pagar los subsidios y entonces le queda plata en el presupuesto general para generarle más puestos porque eso es lo que más le gusta, nombrar y nombrar gente para que los amigos del pacto histórico tengan puestos. No hablen de los viejitos, no sean descarados. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en esta jornada dominical Día del Señor para los de confesión cristiano-católica, Día de Familia, Día de Esparcimiento, Día de Descanso. Nosotros hemos querido acompañarles con la información legislativa que se genera en el Senado de la República a través de este programa en la Radio Nacional de Colombia. El presidente del Congreso es Iván Name, Robinson Castillo Charris, jefe de Información y Prensa. Nosotros nos despedimos, volveremos Dios mediante el próximo fin de semana. Hasta entonces, permiso.